¿Cómo se convirtió en traer a cada uno de nuestros empresarios y a nuestros emprendedores y llevarlos a una rueda de negocios académica en donde invitamos a todos los empresarios de Nariño que quisieron aceptar nuestra invitación. Fueron 16 en total. Ellos vinieron, conocieron cada uno de los proyectos, conocieron las empresas y emprendimientos que manejamos en ParqueSoft y en Pasto Vive Digital. Apsa es una aplicación para servicios de salud, la cual optimiza y gestiona de manera inmediata la asignación de servicios de salud por medio de una aplicación. Nosotros somos Magua, Soluciones Socioambientales a través de las TIC. Lo que nosotros buscamos es generar propuestas para solucionar problemas medioambientales con creatividad a través de elementos visuales, en búsqueda de propuestas nuevas para que la gente tenga una nueva conciencia de la problemática medioambiental que vive el planeta. La mayoría de residuos que se manejan de este tipo de empresas se convierten en finalidad en ecoindustria, como por ejemplo un ladrillo PET, que es un conjunto de botellas plásticas que realmente ahora se utiliza como que antes era un problema ecológico y que ahora es una solución ecológica. Cuando nosotros hacemos visible nuestra propuesta de Magua, lo hacemos a través de nuestra plataforma Piratik, que es la propuesta audiovisual que nosotros traemos y es todo nuestro juego educativo. A eso es Magua, para generar Soluciones Socioambientales TIC a través de la visualización y la realización de proyectos ecoindustriales. De los objetivos principales está el llevar a campo a nuestros empresarios y a nuestros emprendedores. Nosotros lo que buscamos es que ellos se encuentren con una realidad de cómo negociar con un empresario real. ¿Para qué? Para llegar ya a la parte final, que son nuestras correrías en Bogotá, en Quito y en todo el departamento de Nariño. Este proceso ha sido algo muy importante para el emprendimiento, ya que sinceramente nos han formado de una manera muy correcta en la cuestión de cómo crear la empresa. Cosas como es el derecho, que a veces uno no tiene conocimiento, o la parte de diseño, sinceramente nos han ayudado a darle forma a la idea. Entonces eso se agradece mucho al Centro Tecnológico. Nosotros buscamos un cambio, un cambio de pensamiento. Por el momento estamos en ese momento trabajando en un videojuego, que es Magua y las historias del sur. En este videojuego lo que deseamos es que los niños aprendan ecología, que aprendan valores sociales, étnicos y culturales de la región de Nariño y que aprendan a utilizar bien los recursos naturales. Entonces la empresa se va a ver reflejada de muchas formas en muchas ganancias. Ganancias económicas, ganancias medioambientales, ganancias publicitarias, pero sobre todo, impactos positivos en el medioambiente. Lo que seguíamos era que empresarios del sector que están manejando nuestros empresarios y nuestros emprendedores conozcan lo que se está desarrollando desde Parque Soft Pasto y desde Pasto Vive Digital. Nuestra intención hoy en día no era vender nada. Nosotros queríamos que las personas entiendan que hay alguien que está haciendo o tratando de hacer un cambio en Nariño. Y los estábamos invitando a que sean parte de ese cambio. Y la respuesta fue supremamente favorable. Quiere decir que nuestra charla sí le llegó a la gente. Y eso es lo más importante. Pues de este proceso, pues ojalá vengan muchas cosas, pero ahorita tenemos lo que es la correría. Que nos vamos por los diferentes pueblos de Nariño, nos vamos a Bogotá, de pronto a Ecuador. Y pues lo que se trata es dar a conocer el servicio que nosotros estamos ofreciendo a través de la aplicación. Con todas las expectativas, con la mirada al frente y adelante con lo que se venga. Igual prepararnos siempre cada vez mejor. Nos reunimos con todos los empresarios que compartieron con nosotros, que nosotros denominamos inversionistas. Y muchos de ellos inclusive manifestaron que quieren invertir realmente en más de una empresa que nosotros estamos aquí, Cortinante. Aprendí a vender y a vivir un sueño. Yo siempre he querido generar una propuesta ecológica tangible en la sociedad. Es una iniciativa que tengo desde hace muchísimos años. Y aquí aprendí a vivir ese sueño. Aquí me dieron la oportunidad de decir, ve, te vamos a apoyar en todo, lo único que tienes que hacer es trabajar. O sea, coge tu idea y sácala adelante, el resto nos encargamos nosotros. Y esa experiencia que nació desde un happy night hasta el día de hoy, es el resultado de todo lo que vemos a nuestro alrededor, de Magua. Yo quiero que Magua sea una empresa pionera en Nariño, que pueda aportar al cambio climático positivo de nuestra región. ¿Qué significa para mí Paso Digital? Oportunidad. La oportunidad de hacer realidad los sueños que tiene cada uno. De poder poner en marcha las iniciativas locas que a uno se le ocurran y que pueden cambiar el mundo. Para mí es eso. Es la oportunidad de ser mejor. La oportunidad de ser empresa. La oportunidad de presentarla al mundo. Y el apoyo de parceros, de amigos, que en total somos una familia. O nos convertimos en familia. Entonces, es la oportunidad de pasar una buena idea en familia.